Primero vas al icono de windows y escribes programador de tareas. Listo, seleccionamos. Número uno, vas a crear una tarea básica en la parte superior derecha, haces clic, ingresas el nombre de la tarea básica que deseas y una pequeña descripción para que cualquier persona que vence tu máquina, seas tu otra más de repente, pueda tener claro lo que hace esta tarea básica. Esto es muy simple, es bien rápido en realidad y es muy básico, bastante útil obviamente. Una vez que terminas de escribir toda la descripción le ponemos siguiente y te va a pedir justamente la frecuencia con la que quieres que la tarea se realice. Esperemos que termine de escribir y le damos siguiente como queramos. Esta es la frecuencia, cuando quieres que se realice, diario, semanal, tu indicas cuando, ahí tienes varias opciones para poder seleccionar. Le da siguiente y tienes que poner la hora, en este caso yo puse diariamente y estoy que pongo una hora, una hora promedio, en este caso yo quiero que se apague a las 11 de la noche. Escribimos los detalles, tienes que repita todo cada día. Esa es la misma detalle que te voy a ir poniendo. Le da siguiente y ahora tienes que acción va a realizar. Tenemos tres, iniciar un programa, enviar un correo o mostrar un mensaje. Para este caso vamos a hacer lo que es iniciar un programa. Le damos siguiente, das examinar y vas a buscar en la ruta C Windows System 32 un aplicativo que dice shutdown.exe. Es el programa que hace que las máquinas se apague. Simple. Ahora simplemente vamos a ir a siguiente y bueno, vemos la pantalla de resumen de todo lo que se ha realizado. Presionamos finalizar y con eso estaría la tarea creada. Ahora te salen todos los detalles de la verificación. ¿Quieres ver dónde está tu tarea? Nos vamos a biblioteca de programador de tareas que está en la parte superior izquierda. Ahí te va a aparecer lo que tú has creado junto con todas las demás que ya existen predeterminadas ramas en el sistema. Simple, ¿verdad? Como digo, puedes programar tu PC, laptop u otro dispositivo para que se apague en caso tú también te apagues, por sueño u otros motivos. Recuerda que estos tutoriales son rápidos, sencillos y los encuentras en CuriosityNet cada tres, cuatro semanas. Estoy esperando poder hacer más breve, más tutoriales más seguido. Y nada, déjame tu like, comparte, espero que te haya gustado, eso sería todo. ¡Gracias!